Nueva York, EU, el Universal, guión del 28 de septiembre al 14 de octubre la Urbe de Hierro celebrará el New York Film Festival. ¿Qué es el Festival del Otoño? Estos cuatro diferentes salas, con valor de 35 dólares en promedio, se agotaron en los primeros días de venta al público. Otras de las cintas más esperadas son la del director polaco Pavao Pablikovsky, Cold War, cuya historia de amor ubicada en la Guerra Fría fue la favorita de la crítica en Cannes, y en donde el jurado le otorgó el premio a Mejor Director. Lázaro Felice De Yorgos Lanzimos que le dio la Copa Volpi a Mejor Actriz Olivia Colman en Venecia es la elegida para abrir el festival en el que no faltará la ganadora de la Palma de Oro del pasado Festival de Cannes, Soplifters, un asunto de familia. Del japonés Hiroka Sukoreda